Bienvenidos a la Academia de Rodríguez. Estamos resolviendo el presente examen de edición. Pasamos a la siguiente pregunta. Un cuadrado mágico es un arreglo de números donde la suma de los números de cada fila, cada columna y cada diagonal es un mismo número. Cada fila, cada horizontal y cada vertical, cada columna y cada diagonal, la suma de los elementos debe ser lo mismo. La siguiente figura es un cuadrado mágico formado por los números de los 11 al 19. Determina el valor de X. Muy bien, según la condición, la suma de los elementos en 3 debe ser lo mismo. Puedes colocar variables por acá, plantear un sistema de ecuaciones y te sale. Otra manera es recordar teorías de cuadrados mágicos, propiedades, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué por acá? A ver, te voy a resaltar. Aquí se trata de un cuadrado de 3 por 3, por lo tanto van a haber 9 números. Vamos a hacer un barrio total. A ver, de esta forma, considerando esta fila, que va a sumar una cantidad que va a ser la misma a esta fila y a esta fila. Hemos llamado S, S y S. En total van a haber cuántas 3 S, que equivale a la suma de todos los números que van a estar acá, sin que razonamiento, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer otro tipo de barrio, considerando la diagonal y el término central. A ver, diagonal, diagonal, ¿estamos cubriendo todo o no? Falta esto y esto, por lo tanto hay que sumarle esto y esto, ¿de acuerdo? ¿Cuántas S? Una, dos, tres y cuatro. Estamos haciendo el barrio total, pero estamos repitiendo un elemento, ¿cuál? El central. ¿Cuántas veces? Una, dos, tres y cuatro. Pero solamente debemos considerar una vez allá. Entonces, van a haber cuatro S y le debemos quitar tres veces, porque solamente se debe considerar una vez. Y de esa manera estamos barriendo todo, la suma de todos los números, ¿de acuerdo? Repito. Una, dos, tres y cuatro. Ahí está. Estamos repitiendo cuatro veces, en este caso, la C, el término central. Pero solamente le debemos considerar una vez nada más para hacer el barrio. Por lo tanto, le debemos quitar esas tres veces de exceso, ¿de acuerdo? Y eso equivale a la suma de todos los números. ¿Muy bien? Y acá, pero la suma de todos los números, según este razonamiento, vale 3S. Ahí está. Cosa que despejamos y resulta que S vale tres veces el término central. Ahí está. Ahora, la suma de los tres números que se llaman constante mágica, ahí está, equivale a tres veces el término central, por si acaso, es una propiedad, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora consideremos dos elementos extremos, que pueden ser estos, pueden ser lo que está acá o puede ser lo que está acá, y el término central. De hecho, que la suma en diagonal, A más el término central más B, te debe dar la constante mágica. De hecho que sí, ahí está. Pero la constante mágica es tres veces el término central, reemplazo, simplemente reemplazo, ¿de acuerdo? Ahí está. Cosa que esto de acá pasa a restar y resulta que A más B es igual a dos veces el término central. El término central es igual a la semisuma de A con B, que son extremos. Propiedad. El término central es la semisuma de los términos extremos, que pueden ser estos, pueden ser lo que está acá, o eso es lo que está acá. Y listo, como te das cuenta, hemos deducido la propiedad. Usted problema es la aplicación directa de propiedades de cuadrados mágicos, ¿de acuerdo? Cosa que el término central es la semisuma de extremos directamente, 18 más 2 entre 2, 15. Ya tengo el centro. Ahora, la constante mágica, la suma en diagonal, 18 más 15 más 12, te da la constante mágica, que es 45. Teniendo esto, ya se viene a todos, de hecho que sí. Ah, debe sumar 45, 18 más 11 es 29, para 45, ¿cuánto le falta? Se deduce que esto vale 16, ahí está, se deduce, para que la suma sea 45, para que la suma sea 45, se deduce. Ahora, en esta diagonal, para poder relacionar X, X más 15 más 16, te debe dar la constante mágica y 45, cosa que esto vale 31, pasa restando, X vale 14. Clave, clave, D, D, D. D, Q4, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 12, 7, 7, 8, 9, 11, 8, 9, 11, 9, 10, 7, 9, 11, 9, 12, 9, 13, 9.